Que si el muertito no es Alejandro, entonces vamos a ser tú y yo. Porque a mí me va a ir igual que a ti. Alejandro, encontraron a Juventino con un balazo. ¿Cómo? ¿Quién lo mató? Pues no sé, no sé qué pasó. Ya le pregunté a los peones, pero ahora resulta que nadie oyó el disparo. ¿Quién? ¿Y el otro? No, 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 el otro está vivito joliendo. Eso sí, rete asustado. Lo mataron para que no pudiera hablar. Que preparen mi camioneta. Voy a llevar al otro Agua Azul y avísale a Antonio que está listo para venir conmigo. Está bueno. Arcario, mientras no esté, te quedas al frente de la hacienda. Vigila bien que nadie que no sea de confianza entre el casco. Tengo responsable de la seguridad de Monserrat. No te preocupes, primero me matan antes de que le hagan. Buenos días, don Antonio. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué se te ofrece? Pues que dice el patrón que se esté usted listo para llevar al delincuente ese Agua Azul porque al otro, pues ya se lo echaron. ¿A quién? ¿A Juventino? Pues sí, pues, le metieron un plomazo. ¿A quién? ¿Pues a alguien que quiso taparle la boca para siempre? ¿Qué? Monserrat. Vengo a verte rápido, porque ya no voy. ¿A dónde? A Agua Azul. Voy a llevarme al delincuente que agarramos ayer en la noche. Antes de que te lleves a Juventino, yo quería pedirte que me dejes hablar con él. No se va a poder, Monserrat. A Juventino lo mataron. ¿Quién? José. Diría que querías hablar tú con él. Lo que pasa es que Juventino me juró que sabía un secreto de mi mamá. Y ahora nunca voy a saber de qué se trata. Lo mejor es que te olvides de ese asunto. Seguramente se trataba de una mentira más. Sí. Tienes razón. Quiero ir personalmente al pueblo para hablar con el capitán Robledo. Voy a exponerle toda la situación y hablarle de mis sospechas sobre Efraín Loreto. ¿Por qué no hablas también con el esposo de nadie? Él siendo el presidente municipal te puede ayudar. A lo mejor, pero prefiero que sea la Marina la que investigue a ese tipo. Estamos hablando de un policía corrupto y esto es algo muy delicado. ¿Y a qué hora regresas? Voy a tratar de que sea esta misma tarde. No quiero que te quedes mucho tiempo sola. ¿Tienes miedo de que pase algo? No, no te preocupes. Nada te va a pasar. Pero quiero pedirte que no salgas del casco de la hacienda para nada. ¿Me prometes? Sí. Está bien. No voy. Nos vemos al rato. Sí, al rato nos vemos. Alejandro, no creo que sea conveniente que nos vayamos los dos. Estoy seguro que Loreto mató a Juventino. Toda la hacienda debe estar vigilada y me preocupa la seguridad de tu esposa. Lo sé, pero como tú estuviste ese tiempo en la Marina, me gustaría que me acompañaras a hablar con el Capitán Robledo. No deberías involucrar a la Marina en este asunto. No tengo otra opción. No confío en la policía de Aguazul y mucho menos en el presidente municipal. Y además, hay otro asunto que necesito tratar con el Capitán Robledo de la persona. ¿Qué asunto? Yo creo que ya es tiempo de que se entere que José Luis Álvarez está vivo. Sí. Si me lo permites, Alejandro, preferiría quedarme en la hacienda. Por si se ofrece cualquier cosa, ¿verdad? Seguramente Loreto está planeando otro ataque y, pues, me preocupa la seguridad de tu esposa. Me imagino que llamas para informarme de la muerte de nuestro querido amigo Juventino. Tú lo mataste, ¿verdad? Para que te des cuenta de que yo nunca corro riesgos. Mira, si tanto te interesa haber muerto a Alejandro, ¿por qué no lo matas tú? Pues no creas, ya traté. Y no ha estado fácil agarrarlo vulnerable, descuidado. Por eso tú eres el indicado. Almonte, confía en ti. Pues estoy a punto de perder esa confianza, porque Alejandro acaba de salir para Agua Azul. Fue a hablar con el capitán Robledo y le va a decir que yo estoy vivo. Y ahí se va a enterar de que Antonio Olivares nunca estuvo en la marina. Alejandro se va a dar cuenta de que yo soy José Luis Álvarez. Alejandro sospecha de mí. Sí. Y le va a pedir a Robledo que abra una investigación en tu contra. Ya entiendo el motivo de tu llamada. A ninguno de los dos nos conviene que Almonte hable con ese capitán de la marina. No te preocupes, déjalo en mis manos. Tú solamente concéntrate en hacer bien el trabajito que te encargué. Solo hay una condición y no pienso negociarla. Quiero que sueltes en este instante a refugios solares. Mira, no me creas tan imbécil. La vida de tu amigo es la mejor garantía que tengo para asegurarme de que no hagas ninguna estupidez. Si para hoy en la tarde el refugio sigue en la cárcel, olvídate del trato que hicimos, Loreto. Y a mí no me importan las consecuencias. No te das cuenta que estando tú aquí yo no vivo tranquila. Si Alejandro se entera de quién eres, va a suceder lo peor para todos. Don Antonio. Encontraron a su ayudante tirado cerca del río, a Renato García. ¿Está muerto? No, pero se ve que lo golpearon con arte en judia. Ya le dije a los perros que se lo llevan a su casa. Encárgate de peinar la hacienda de arriba abajo. Estoy seguro que algún hombre debe haber entrado armado y está por ahí. Muy bien, en eso estamos. Señora, señora, por favor, no salga de aquí. Quédese, por favor, quédese aquí. No, mejor no salga, patroncita. ¿Qué te hicieron? Por un momento pensé que esos desgraciados me iban a matar. ¿Crees que puedas caminar? Sí. ¿Por qué? Porque nos largamos en este instante. No, no podemos irnos, José Luis. Loreto tiene gente vigilándonos. Me juró que si tratábamos de escapar, no íbamos a salir vivos de aquí. qué pésima suerte tenemos. Ahora que si tú crees que es lo mejor, nos la rifamos. No, 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 tú no estás en condiciones para pelear con Loreto y su gente, olvídate de eso. A mí en esa rata me pidió que te recordara que mañana tienes que citar al monte en un lugar lejos de aquí y avisarle a él. Loreto no quiere estar ahí para asegurarse de que de veras lo mates. Y si no lo haces, le va a decir que tú eres José Luis Álvarez para que sea el mismo Alejandro el que te mete un balazo. José Luis, ¿tú crees que al monte se va a tocar el corazón cuando le diga quién eres? Va a pensar que tú y su esposa han sido amantes todo este tiempo aquí, bajo sus narices. No creo que haya hombre que perdone eso, pero si tú te lo echas primero, hasta puede, puedes que salga ganando. La güerita sería solo para ti, pero además piénsalo, es uno por dos. ¿Qué insinuas? que si el muertito no es Alejandro, entonces vamos a ser tú y yo porque a mí me va a ir igual que a ti. ¿No te das cuenta que estando tú aquí yo no vivo tranquila? Si Alejandro se entera de quién eres, va a suceder lo peor para todos. Antonio, encontraron a su ayudante tirado cerca del río, a Renato García. ¿Están muertos? No, pero se ve que lo golpearon con arte en judía. Ya le dije a los perros que se lo llevan a su casa. Encárgate de peinar la hacienda de arriba abajo. Estoy seguro que algún hombre debe haber entrado armado y está por ahí. Muy bien, en eso estamos, en eso estamos. Señora, señora, por favor, no salga de aquí. Quédese, por favor, quédese aquí. No, mejor no salga, patroncita. ¿Qué? 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 ¿Qué te hicieron? Por un momento pensé que esos desgraciados me iban a matar. ¿Crees que puedas caminar? Sí. ¿Por qué? Porque nos largamos en este instante. No, no podemos irnos, José Luis. Loreto tiene gente vigilándonos. Me juró que si tratábamos de escapar, no íbamos a salir vivos de aquí. qué pésima suerte tenemos. Ahora que si tú crees que es lo mejor, nos la rifamos. No, 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 tú no estás en condiciones para pelear con Loreto y su gente, mírate de eso. A mí en esa rata me pidió que te recordara que mañana tienes que citar al monte en un lugar lejos de aquí y avisarle a él. Loreto quiere estar ahí para asegurarse de que de veras lo mates. Y si no lo haces, le va a decir que tú eres José Luis Álvarez para que sea el mismo Alejandro el que te mete un balazo. José Luis, ¿tú crees que al monte se va a tocar el corazón cuando le diga quién eres? No pensar que tú y su esposa han sido amantes todo este tiempo aquí. bajo sus narices. No creo que haya hombre que perdone eso. Pero si tú te lo echas primero hasta puede, puedes que salga ganando. La güerita sería solo para ti. Además, piénsalo. Es uno por dos. ¿Quién sí lo hace? Que si el muertito no es Alejandro, entonces lo vamos a hacer tú y yo porque a mí me va a ir igual de a ti. No te preocupes, no voy a estar solo. Antonio me va a proteger. Yo no quiero que tú y Antonio vayan solos a esa cita, hija. No va a pasar nada. Es que no entiendo por qué ese hombre lo cita tan lejos de aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me quieres explicar qué pasa? Lo único que tienes que saber es que por fin voy a solucionar un asunto pendiente. No te voy más tarde. Vete por mucho, tía. Gracias. Macario. Alejandro, qué bueno que te veo. Ya vamos a empezar a arreglar las caballerizas, pero necesito el dinero del adelanto para los materiales. Pues ya busqué alcapotas, pero no lo encuentro. Yo también voy de salida, Macario, no tengo tiempo. Tienes la llave del cajón del escritor, ¿verdad? Sí, la tengo guardada en mi recámara. Por favor, dale a Macario el dinero que necesita. Te voy al rato. Sí. Alejandro, cuídense mucho. ¿Cuánto dinero va a necesitar, Macario? Aquí los traigo en este papelito. Aquí está. Gracias. No puede ser. Está vacío. ¿Dónde está el monte? No debe tardar. Ahorita llega. Llegamos a las 12, ¿no? ¿Y con qué pretexto lo trajiste? Te dije que le ibas a entregar a José Luis Álvarez. Pues no dijiste más que la verdad. Hasta se me antoja que antes de morir al monte, sepa quién es su capataz en realidad. ¿Y va a venir solo? Sí. No intentes ningún jueguito conmigo. Te voy a estar apuntando todo el tiempo. ¿Entendido? Régale a Dios que al monte sí llegue. Solo. Ahí viene. Dispérale cuando esté más cerca. Dispara. ¿Qué pasó? No dispara, se trabó. ¿Qué? Entonces yo lo mato. ¡Maréjol! 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 CC por Antarctica Films Argentina